El joven de 16 años de edad de la América, Diego Lainez, atraviesa un buen momento anímico. De hecho, el día de ayer en un entrenamiento se puso los guantes y se colocó debajo de los tres palos, para mostrarle a Agustín Marchesin que también es bueno en la puerta. El jugador de la América que pagó para que lo dejaran salir del equipo. Leer más aquí. Ah. En un vídeo que rápidamente se hizo viral, se aprecia a la joya americanista en la cabaña. Por su parte, el esportero de Santos de Torreón tomó el esférico para disparar y ponerlo a prueba. La sorpresa fue mayúscula cuando Lainez atajó tres disparos del argentino. Papá del conductor del BMW era dueño de un equipo de la Liga MX. Leer más aquí. Esto habla de la buena comunicación que existe en el club azul crema y de la confianza que presenta Diego Lainez. En poco tiempo ha sabido ganarse un lugar y se espera que sea de los jóvenes destacados, como en su momento lo fueron Diego Reyes, Guillermo Ochoa y el mismo Raúl Alonso Jiménez.